¿Qué son las políticas públicas? Vamos a ver dos o tres conceptos. Se pueden quedar con el que ustedes deseen. Solamente para tener la noción de a qué nos referimos con una política pública. Las políticas públicas son el producto de un proceso. Es el resultado de ese proceso de deliberación y de toma de decisiones del Estado frente a problemas públicos o frente a la problemática social. Por eso está el Ejecutivo, porque tienen que pensar qué van a hacer, cómo van a proceder ante determinada problemática social. Las políticas públicas siempre van a implicar acciones o omisiones, o pueden combinar ambas, depende de lo que estén haciendo. Por parte, estas acciones o omisiones van a ser por parte de instituciones gubernamentales, por eso son políticas públicas, ¿no? Le toca a la administración pública ejecutarlas y son el resultado de un proceso de deliberación de esta toma de decisiones. Otro concepto son las estrategias del Estado que están dirigidas a enfrentar problemas que generalmente aquejan al colectivo y sobre las cuales se erige un reclamo de legitimidad. Es que esta problemática afecta a demasiadas personas de la población. Tienes que proceder, tienes que hacer algo al respecto. Por eso se dice, es un reclamo legítimo. Y, bueno, lo que el Estado quiere es tomar una estrategia para enfrentar ese problema, para resolverlo. Su objetivo de las políticas públicas es obligar a negociaciones, ajustes, compensaciones entre todos los actores políticos y sociales interesados en la atención de un cierto asunto considerado público. Y en la necesidad de echar a andar cierta política en respuesta a las necesidades de la colectividad. Esto es lo que se quiere. Al final del día vamos a establecer en estas estrategias ajustes, compensaciones o negociaciones que van a implicar a diferentes actores que, desde luego siempre, los que nunca van a faltar, es la administración pública y algunos interesados sociales como es el mismo grupo de población que está sufriendo la problemática, a quien lo está quejando. Y, desde luego, pueden estar implicadas también asociaciones civiles, sociedades civiles que apoyan al respecto o que están implicadas en la resolución de estos problemas sociales. Este concepto es de William Jenkins, aquí está la cita. Y él define a la política pública como un conjunto de decisiones interrelacionadas tomadas por un actor o grupos de actores políticos preocupados por elegir metas para alcanzar en una situación determinada y en donde, en principio, los actores tienen el poder de alcanzar dichas metas. Entonces, ¿qué? Si tenemos la actitud, ¿se puede hacer? Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer para alcanzar esa meta? Esto es lo que se quiere y esto implica un proceso de deliberación, de decisión. Y, de ahí, ¿qué opinas tú? ¿Cómo ves tú el problema? ¿Desde qué ángulo estás viendo el problema? Todo este tipo de situaciones ayudan a deliberar y saber llegar a un acuerdo, un consenso y establecer uno cual va a ser el plan de acción. Y esto es parte de cómo se forma o se establece, se conforma una política pública. Esta definición es del Banco Mundial, conjunto de, dice de las políticas públicas, conjunto de decisiones y objetivos que el Estado opera para resolver problemas públicos y demandas de la sociedad de forma racional a través de un proceso de acciones gubernamentales. Al hablar de políticas públicas, se hace referencia a la conformación de acciones estratégicas que tienen como fin responder a las demandas y necesidades de la ciudadanía o bien solventar o mitigar los problemas públicos. Entonces, si ven, casi todas nuestras definiciones confluyen en la idea de que son un conjunto de decisiones, son producto de una deliberación para resolver o tomar un plan de acción o seguir una estrategia frente a un problema que aqueja a la sociedad y que lo tiene esta acción o la sociedad y que lo tiene que llevar a cabo entidades gubernamentales, la administración pública, ¿ok? Y todo esto, ¿por qué? Porque necesitamos solventar una problemática social. Para eso nos sirven las políticas públicas y eso es todo lo que conlleva nuestra materia. ¿Qué podríamos decir en síntesis, ahora sí que en resumidas cuentas, que son las políticas públicas? Un plan para resolver una problemática social. Si quieren, quédense con esto. Es un plan para resolver una problemática social. A eso va a estar abocada, ese es el objetivo de una política pública. Entonces, una política, y es parte de lo que les decía casi a la última parte de la clase, de lo que veíamos anteriormente, una política pública no es igual a un programa, ¿sí? ¿Sí? Deriva un programa de esa política pública, pero no hay que confundirlos, no son sinónimos, ¿sí? ¿Y por qué? Porque un programa es un conjunto detallado ya de metas y arreglos para implementar una política, ¿sí? Entonces, la política a lo mejor es, queremos llevar a cabo la inclusión de personas en el ámbito laboral de la administración pública federal. ¿Ok? Ese es mi plan. Eso es lo que quiero hacer. Esa es la decisión que ya tomé después de deliberar y dije, este es un punto esencial, tiene que... Después de haber hecho eso, para implementar lo que estoy diciendo, necesito el programa. Por eso es, pues llama mucho la atención que ahorita no tengamos un programa. Y que, por más que se busque en internet, no hay un programa. ¿Por qué? Entonces, ¿y por qué? Porque también la política pública es muy limitada en el rubro que estamos viendo. Tanto así que no se les... no les supuso la necesidad de generar un programa. Pero siempre una política pública tiene que llevar a cabo su programa. Y en el programa me tiene que establecer cuáles son los objetivos generales específicos. Entonces, ¿cómo se va a implementar? ¿Qué pasos se van a llevar a cabo? ¿A través de qué herramientas? ¿Cuál va a ser la infraestructura? ¿El recurso humano que se necesita? ¿Qué papel van a tener estas personas? ¿Cómo se van a implicar? ¿Qué convenios tienen que firmar para que se establezca ello? Si hay que hacer alguna reforma, etc. Todo eso tiene que venir en el programa. Y incluso los tiempos. De tal a tal periodo se va a llevar a cabo esto. De tal a tal periodo se va a llevar a cabo la siguiente acción. Incluso eso es lo que tiene que contemplar el programa. Porque está implementando, está ejecutando esa política pública. Entonces, no tomar como sinónimo política y programa. Se complementan y se ayudan, pero no son lo mismo. ¿Para qué nos sirven todas estas políticas públicas que llevan a la par su programa para ejecutarlas? Pues, como ya vimos en las definiciones, quieren resolver problemas públicos. Quieren obtener mayores niveles de bienestar social. A lo mejor ya no se tiene tanto la problemática social, pero ahora queremos mayor bienestar social para esas personas. A lo mejor ya mitigamos marginación, pero ahora queremos darles mayor nivel de vida. También las políticas públicas me sirven para eso. Sirven también para promover la participación del gobierno y de la sociedad civil. Por eso también me llamo que las políticas van en la mano, sí, con lo que tiene que hacer forzosamente la administración pública, el gobierno. Porque por ley a ellos les toca. Pero, ¿cómo pueden echar mano en la asociación o a través de… Esto también sirve para promover esta participación del gobierno con la ciudadanía organizada. Otro de los rubros para qué sirve es para establecer medios, gentes y fines de las acciones a seguir para alcanzar los objetivos. Entonces, es no solamente establecer el plan de acción, sino también los medios. O sea, sirve para establecer estos medios. Las personas que van a estar implicadas. No sé por qué hay que dojentes, pero está mal. Pero es las personas que están implicadas, el recurso humano que tenemos, los fines de las acciones u omisiones para alcanzar estos objetivos. Entonces, todo esto implica y para eso sirven las políticas públicas. Entonces, las etapas de las políticas públicas. Básicamente son tres, pero cada una de estas es sumamente amplia. ¿Qué? La primera, el diseño. Y esta es la parte que nosotros estamos llevando a cabo, ¿sí? Nosotros estamos diseñando una política pública. Yo nada más me aboqué a este aspecto, pues, para no meternos en mayores predicamentos, porque tendríamos que dedicar todo el semestre, todo el cuatrimestre más bien, a la implementación y luego la evaluación, que se tiene que siempre hacer por agentes externos. Entonces, bueno, nosotros nos quedamos en diseño, pero tengan muy en mente que esa política pública, después de que es diseñada, aprobado este diseño, se tiene que implementar a través del programa. Y ahí viene la formulación del programa, ¿ok? Y después se tiene, porque el mismo programa va a establecer durante cuántos años se va a implementar. Pasando ese periodo que me establezca el programa, está sujeto a una evaluación y ya se establecerá qué tipo de evaluación que alcance, en qué rubro se va a evaluar. Y normalmente lo hace un ente externo para saber qué grado de eficacia, en qué medida se pudo aplicar y fue efectiva. Estas etapas en la vida de una política pública. Este es más amplio su ciclo de vida. ¿Y cómo empezamos? Pues siempre señalando el problema. Entrada del problema a la agenda pública. Sabemos que es un problema, sabemos que es una limitación, una barrera, sabemos que está causando malestar social, sabemos que las personas necesitan la ayuda. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ya tenemos en la palestra la problemática y ya entró a la agenda pública, ya la tienen ahí al pendiente. Después, la estructuración del problema. ¿Qué sujetos componen el problema? ¿En qué áreas geográficas se desarrolla el problema? ¿En cuáles áreas geográficas es más agudo el problema? Detallar el problema, detallar el problema, describirlo. No nada más decir, ah, bueno, el problema es que hay mayor decepción académica. Sí, bueno, ¿cómo, cuándo, de qué forma, en qué lugares, en qué nivel educativo, etcétera, cuáles son las causas. Todo eso es estructurar el problema. Después, se diseñan las posibles soluciones, que eso es lo que ustedes, toda esta parte es la que ustedes básicamente andan haciendo. Están diseñando, ya identificaron bien su problema y ahora, ¿cómo lo podríamos resolver? Pues yo pienso que así, yo pienso que no, yo pienso que sería mejor esta manera. Hay que agregarle esto adicional. Bueno, ese es un diseño de posibles soluciones. Después, análisis de los puntos a favor y en contra. Lo correcto es establecer las áreas de estrategia que hay, que sí, bueno, se puede hacer esto, y ver los pros y contras. Que normalmente, bueno, eso es lo que también hacemos los abogados. Un abogado, cuando va a proponer alguna que otra solución para algún caso, lo que hace es saber dónde le pueden pegar y de dónde está floja esa defensa. Pues aquí es lo mismo, tenemos que saber qué puntos están a favor y en contra. Si hay presupuesto para eso que queremos hacer, si la población está dispuesta, qué disposición tiene, qué recursos tienen para que se cumpla con eso, etc. Se tienen que analizar siempre los puntos a favor y en contra. No todo nos va a salir color de rosa, pero siempre tener en mente qué es lo que puede resultar mal con mi política pública o con mi solución, qué puede suceder, qué aspectos negativos tendría. Eso es importante considerarlo. Y claro, no porque encontremos aspectos negativos, ya la vamos a desechar y ya no sirvió. Siempre todo tiene aristas y matices. No todo puede ser perfecto, pero al menos sabremos cómo es que puede fallar y saber cómo podemos responder ante la falla que subsecuentemente se dé o eventualmente se genere. De ahí sabremos, digamos, toma de decisiones. Ley de Pareto, casi casi aquí. ¿Cuál es la más idónea? ¿Cuál es la que causa mayor? Esa es la que tomaré y de ahí ya implemento mi plan de acción y digo, me voy con esta solución y sobre esta voy a trabajar el programa. Para ello sirve esta disertación. Y después se va a ir a la implementación porque, como les digo, vamos a hacer el programa y entonces vamos a echar a andar el programa y ya lo vamos a ejecutar en la población objetivo. Y de ahí tiene que pasar un periodo de tiempo para la evaluación, que también es en diferentes rubros cómo se lleva a cabo la evaluación. Sin embargo, yo aquí no los estudiaré porque es también demasiada información. Y lo que ahorita más nos interesa a nosotros es cómo generar esas posibles estrategias para responder a las necesidades de las personas con discapacidad y realmente garantizarle sus derechos y que se cumplan sus derechos. En cuanto a políticas públicas para la discapacidad, esto lo extraje del maestro Carlos Morales Amaya, que es investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y él señala que las políticas públicas son acciones organizadas por el Estado frente a las repercusiones sociales, económicas y culturales de la discriminación múltiple e inequidad que enfrentan las personas con discapacidad. Eso es como él definiría políticas públicas para la discapacidad. Porque la verdad es que él ha estudiado muchísimo esto. Ahora, ¿qué componentes tienen las políticas públicas? ¿Qué tenemos que tener ahora sí que a la mano? Esto es como el pastel, ¿no? ¿Qué tengo que tener a la mano para hacer mi pastel? Ah, pues harina, huevos, pero bueno, aquí es lo similar. Los componentes para las políticas públicas, ¿qué tengo que tener a la mano? Bueno, primero, la base institucional y por eso la ley lo regisla. Y dice, a ver, la encargada de promover los programas es el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Incusión de las Personas con Discapacidad, la CONADIS. Ella es la base institucional. A ella le tocará hacer este filtro y saber cómo va a ejecutar esos programas. A ella le toca hacer eso. Es la base institucional porque seamos, tiene que tener cabeza. ¿Quién va a hacer esas acciones o misiones? La administración pública. Pero hablar de administración pública, hablar de entes argumentales, gubernamentales, perdón, es algo como muy abstracto. Entonces, la ley lo tiene que aterrizar y dice, no, a ver, quién va a ser la encargada en ese rubro en específico a CONADIS. Entonces, mi base institucional. Y eso supone que, bueno, si algún día llegan a formular políticas públicas, supone que conozcamos bien las atribuciones que tiene la CONADIS al respecto y hay que leer su ley orgánica, su reglamento. La Administración Pública Federal, que se encarga de regular todos estos entes de la Administración Pública y el reglamento de la CONADIS para saber sus facultades y obligaciones. Por eso luego políticas públicas, es todo un equipo de especialistas quien las genera, porque es humanamente imposible que todo el mundo conozca todos estos rubros a profundidad. El segundo componente de una política pública es el fundamento legal. Es decir, todo el marco legal con el que se cuenta a nivel nacional e internacional que regule la discapacidad y las políticas públicas, e incluso en el rubro específico de políticas públicas para la discapacidad, tengo que tener el fundamento legal. Por eso en esta clase nos abocamos a ver toda la legislación que hay relativa a las personas con discapacidad y qué ajustes incluso legislativos han llevado a cabo. Conozco los contenidos. Es muy difícil que yo pueda asentar mi problemática y contextualizarla en cuanto a las posibles soluciones que la ley me puede ofrecer y porque tenemos también que cumplir con el principio de legalidad. Cada acción que nosotros hagamos tiene que estar fundamentada. Y si yo quiero implementarles un derecho, no me voy a inventar el derecho. Simplemente me voy a referir a la ley y si tienen este derecho, y hay que ver cómo se los garantizamos por principio de legalidad. Por eso es muy importante el fundamento legal en las políticas públicas, ¿sí? Yo no quiero que me citen así todo el artículo, el decreto, no. Simplemente que tengan la noción de decir, bueno, decía la ley esto y hay que implementarlo. Eso sí, al momento de estar formulando su política pública, ¿ok? Dos, perdón, tres, su tercer componente de las políticas públicas, las intervenciones concretas, ya aterrizarlo, ¿cómo lo voy a pilotear? Para eso vienen los planes, programas y proyectos que los tienen que ejecutar. Por eso aquí uno de estos dos componentes de intervenciones concretas es el Plan Nacional de Desarrollo Vigente, ¿sí? 2019-2024, ¿ok? Como acciones, como intervenciones concretas, el plan, el programa, que no tenemos ahorita mucho más que el programa, ahorita en la actualidad, tenemos el programa para la tarjeta bienestar, y posibles proyectos que, bueno, tampoco hay muchos al respecto, pero todo esto es parte integral de la política pública. Es su cuerpecito de la política pública y cómo se integra ese cuerpecito. Por el fundamento legal y por las intervenciones concretas. Y vamos a explicarlos un poquito más a fondo, ahora que ya los tenemos en mente. La base institucional corresponde al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con ALIS, cuyo fin principal, de acuerdo a la ley, es la implementación de estas políticas públicas en materia de discapacidad. Sabemos que la ley lo establecía, la encargada será por NARES. En México, y les traje estos datos, en México existen más de 7 millones de personas con discapacidad. Tenemos una gran población con discapacidad, ¿ok? Y lo único que ahorita existe es la famosa pensión del bienestar, que son 2.500 pesos bimestrales. Si estamos diciendo que queremos darle acceso a quien tenga la posibilidad, por sus aptitudes, desde luego, y que no sean detrimento a esa persona. Si estamos viendo que lo ideal sería darle un derecho a la autonomía, a la vida independiente, a la accesibilidad y a la inclusión, pues la verdad es que resulta muy limitado 2.500 pesos bimestrales para estas personas, ¿ok? Entonces, bueno, pero es lo que tenemos. ¿Qué ha pasado también con esto? Y era un problema que creo la clase pasada les decía que no es transversal esto. O sea, yo no digo que sea malo. O sea, está bien, me agrada la idea, pero creo que podríamos hacer más. Y también creo que sí le, y eso sí, sí le falta transversalidad. Porque se da a través de la tarjeta, pero muchas veces no vemos que hay personas en zonas rurales o de pueblos originarios, pueblos indígenas, que esas personas no tienen en sus lugares donde viven la infraestructura para que acepten terminal y puedan pasar la tarjeta. Entonces, muchas veces ellas tienen que viajar a estados donde se encuentren estos famosos bancos del bienestar para sacar directamente el dinero. Esta situación lo que hace es marginar a estas personas, ¿no? Porque es en detrimento el que les des la tarjeta de un dinero que no pueden cobrar o que les cuesta mucho cobrar. Entonces, las metemos más en problemas que ayudarlas, ¿no? Que ya estamos haciendo, son personas con discapacidad, ya estamos, que se vayan a otra comunidad, a otro lugar para que cobren. Y estábamos viendo, bueno, en movilidad, aquí porque somos la Ciudad de México, pero en el interior de la República, la infraestructura en materia de movilidad es mucho más limitada. Entonces, son personas que tienen que bajar tres, cuatro horas. Imagínense perder todo ese lapso de tiempo tan solo para llegar a un banco del bienestar y cobrar. Entonces, es una política que no es transversal. En cuanto al segundo componente de las políticas públicas, que es el fundamento legal, pues ya vimos, por eso veíamos a detalle, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006 y que México ratificó en 2008. Y a partir de ahí, por fundamento del artículo 133 constitucional en relación con el primero constitucional, es derecho positivo vigente, es decir, que se puede exigir y que encima de todo el Estado mexicano se hace de la obligación de cumplirlo. Por ello, es un instrumento vinculante a esta convención y ella va a servir para regir el contenido porque tiene que estar en armonía de las leyes que regulen el tema de discapacidad en México. Por eso se hizo la ley general, porque como ley general en materia de inclusión para las personas con discapacidad, como ley general sirve como de ley modelo o de ejemplo para los otros Estados que vayan con la misma línea. Porque si no tiene esa línea, estoy incumpliendo con lo que establece la convención. Y entonces mi componente legal, pues no me está sirviendo, no está operando como debería de ser. Solo ahorita lo que tenemos, esto es dato de finales de 2019, luego todo lamentablemente se paró por la pandemia. Solamente el 30% de los estados del interior de la República han armonizado sus leyes con el contenido de la convención o de la ley general. Es poquito, aún falta. Todavía hay estados, no sé, pero yo todavía en 2020 consulté el Código Civil de Tabasco y todavía en su Código Civil maneja el lenguaje de el imbécil, el idiota, el tarado. Tendrá discapacidad legal. Todavía habla así. O sea, ni siquiera han reformulado y ajustado el código. Todavía hay estados que hablan así. Antes, yo no me voy a hacer tonta, yo cuando todavía estudié antes en el Código Civil de la Ciudad de México que dicen, ay, somos ciudad de vanguardia, antes decía así. Los idiotas, que no voy a repetir aquí, así decía, serán consideradas por la ley como incapaces. Todavía hablaba así, afortunadamente se cambió, me parece que fue en 2008, 2010, ya se cambió y ya no habla así la ley. Aquí. Sí, pero todavía hay estados que lamentablemente hacen estas aseveraciones. Pues no es adecuado, falta trabajar en ese aspecto. Sí, doctor. ¿En qué año es que todavía estaba eso en la legislación de Tabasco? A cinco. Ah, en Tabasco, en 2020. ¿Era el actual secretario de Gobernación, el gobernador, o me equivoco? Ay, creo que sí. Sí, el aval. Sí, no, no lo dudo. No lo dudo. Gracias. No, no hay de qué. Sí, les digo, no, yo también me fui para atrás porque me pidió una entrevista para Tabasco sobre las personas con discapacidad que hablará sobre ello. Entonces busquen su código y bueno, yo al menos en el programa sí lo denuncié, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hablar de los derechos si todavía no han reformulado, reformado el código? Que les digo, ahora 2020, era apenas pandemia y me invitaron a dar la charla vía internet, vía Zoom. Y ahí fue que yo dije, ay, no puede ser todavía el código, habla así. Entonces, falta trabajar, ¿no? Aparte de que los códigos cambian ese lenguaje tan despectivo, las leyes locales en materia de discapacidad se tienen que formular y adecuárselo de la convención. Todavía nos falta, es muy poquito, 30% de los estados, poco. Otros instrumentos relevantes que también sirven porque tenemos mucha ley y yo ya no los hice amontonar, pero en serio, de que hay ley, hay ley, ¿no? Otro de los instrumentos que sirven como fundamento legal de las políticas públicas es la convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Esa es mucho más, es anterior, ¿sí? A la convención todavía no se había formulado la convención, esta convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación es más o menos por ahí de 1992, 1993 y era lo que existía. que después viene la convención. Sin embargo, todavía es fundamento y establece pues artículos muy importantes respecto a cómo eliminar y prevenir la discapacidad. También ese es otro instrumento legal que tenemos. Eso ya no los quiero saturar de leyes que al rato me van a alucinar y van a decir que de dónde sacó tanta ley. Por eso luego dicen que es fácil ser abogado, pero no, porque no tiene que estar viendo todas las leyes a ver si no afecta el contenido de alguna, ¿no? Entonces, y el pobre juez igual, ¿no? Entonces, y cada que reforman ya nos movieron todo. Así que les reproduzco parte de lo que dice la convención interamericana para eliminar todas las formas de discriminación en su artículo 3, ¿sí? Donde establece las obligaciones de los estados parte para erradicar esas prácticas discriminatorias. ¿Y qué nos dicen? Por eso les digo es fundamento legal de las políticas públicas. Uno nos dice adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran a continuación sin que la lista sea taxativa o limitativa, ¿no? Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las autoridades gubernamentales y o entidades privadas en la prestación o suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades, tales como el empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la justicia y los servicios policiales y las actividades políticas y de administración. Todo lo que tiene que hacer. Medidas para que los edificios, vehículos, instalaciones que se constituyan o fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el transporte, la comunicación y el acceso para las medidas para eliminar en la medida de lo posible los obstáculos arquitectónicos de transporte y comunicaciones que existan con la finalidad de facilitar el acceso y uso para las personas con discapacidad y medidas para asegurar que las personas encargadas de aplicar la presente convención y la legislación interna sobre esta materia estén capacitados para hacerlo. La capacitación es esencial y luego tristemente he visto que eso sí ha sido en vivo y en directo senadores y diputados que no conocen la ley. Entonces dice uno ¿cómo la va a aplicar o va a legislar si no conocen ni siquiera el contenido de la ley? O muchas veces no entienden el alcance. O sea, manejan los conceptos pero yo por el discurso que están dando me doy cuenta de que no saben el alcance de lo que están legislando. Entonces bueno, imagínense, se debe haber trabajado en la capacitación de nuestros servidores públicos para que puedan erradicar y poner en marcha esto que dice la convención interamericana pero pues no, a veces no, digo, hay personas muy preparadas también y hay personas que yo en directo las he visto, las he entrevistado y tienen nula idea del marco legal vigente. Y bueno, respecto al componente institucional o acciones perdón, concretas que es el último componente de las políticas públicas, pues hablábamos que la CONADIS es la encargada en binomio con la Secretaría del Bienestar de acuerdo a lo que nos establece el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y lo único que dice al respecto, bueno, trae un poquito más pero es como rebundante, ¿no? Yo les extra, esto sí es copiado y pegado del Plan Nacional de Desarrollo vigente. ¿Qué dice respecto al rubro de discapacidad? Dice que hay que otorgar o hay que llevar a cabo el programa de pensión para el bienestar de las personas con discapacidad con el apoyo a niñas, niños y jóvenes de hasta 29 años, incluso lo limita, ¿no? Cuando una discapacidad a veces es de por vida. Pero bueno, que tienen discapacidad permanente y que no, después no pueden tener, bueno, ya, bájalo otra vez porque es que lo veo y le encuentro 20 mil fallos, pero lo voy a leer así y ustedes lo califican. Niñas, niños y jóvenes de hasta 29 años que tienen discapacidad permanente, así como personas con discapacidad de 0 a 64 años que vivan en comunidades indígenas. Esto que están viendo aquí nada más, esto es discriminación indirecta porque hay personas con discapacidad permanente que pueden estar en una pobreza extrema y viven y viven en la Ciudad de México y que no se va a borrar esa discapacidad cuando cumplan mágicamente 29 años. Entonces, ya desde ahí está haciendo una discriminación indirecta a la ley, que es cuando decíamos cuando la ley, por eso vimos tipos de discriminación, ven, porque así las podemos encontrar. Esta es una discriminación indirecta que está haciendo el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué tiene una visión tan limitada de las personas con discapacidad? No lo sé, pero bueno, prosigamos y que dice, más de la mitad de las personas con discapacidad se encuentra además en situación de pobreza. Pues sí, porque están muy marginados. Con este programa el gobierno de la república busca la vigencia efectiva de los derechos de niñas, niños, jóvenes e indígenas con discapacidad. El monto del apoyo económico es de 2.250 pesos bimestrales y se entrega en forma bimestral cada dos meses mediante depósito directo en tarjeta bancaria. Y esto también si estamos diciendo que son personas pobres que viven en comunidades marginadas y que lastimosamente solamente se puede retirar el dinero en los bancos del bienestar. Muchas veces no hay suficientes bancos del bienestar. No sé si les ha tocado, pero bueno, yo aquí tengo a dos cuadras un banco del bienestar y se me hace muy agresivo tener a personas de la tercera edad cobrando su pensión en el sol formadas dos, tres horas porque a veces voy, salgo, regreso y siguen las personas formadas. Porque no sé, hay otra cosa que podrían hacer como sugerencia. Para cumplir con el programa, ¿por qué no hacemos convenios con la banca y que se les cobre una comisión mínima de un peso simbólicamente si quieren y que les den alguna exención de impuestos a los bancos? No sé, digo, se me está ocurriendo así, para que las personas pudieran cobrar en algún otro banco porque como les cobran a veces son hasta 35 pesos y las personas quieren todo su dinerito, sí, tienen razón, se están formando pero ¿por qué no hacemos convenios para que los puedan cobrar en otros bancos? O sea, este tipo de situaciones es muy limitante a lo que voy, ¿no? No está bien formulado el plan nacional, no, no está bien porque acaba siendo más problemático para las personas, ¿no? Qué difícil se vuelve entonces cobrar la pensión. Entonces, ya no voy a decir más porque si no, no acabó el tema pero si dice uno ¿en qué están pensando? O sea, que no saben cómo está nuestra población pero bueno, la tarjeta y esto es lo que les iba a decir, esto lo tomé, esto no es mío, esto lo leí en el Universal pero dije sí tiene que ser, ¿verdad? Esto es literal del Universal, es un reportaje de 2019 y señala la tarjeta a veces causa mayor discriminación para personas que viven en comunidades de pueblos originarios. Por otro lado, cuando las familias tienen personas con discapacidad múltiple física y o mental, la beca solo cubre el 10% de los insumos para atenderlas como medicamentos, sillas de ruedas, entre otros. La pensión es necesaria pero no suficiente, o sea, yo como les digo, no es mala idea pero hay otros rubros que también se pueden cubrir. la pensión es necesaria pero no es suficiente para incluir a las personas con discapacidad a los programas federales de acceso a la salud, educación, trabajo, vivienda y justicia, o sea, sus demás derechos donde quedan. Y estas sí ya son las etapas que dije, bueno, si los quiero poner a formular políticas públicas pues les tengo que dar. Digamos que estos son tips, son consejos de quien hace políticas públicas. Esto sí fui con mis amigos que tengo la fortuna de que tienen despachos que hacen políticas públicas y ellos me hicieron este esquema que ellos suelen seguir cuando van a formular alguna. Solamente voy a ver, les digo, la parte de diseño, no más allá. Pero para que consideren esto pues al momento de que ustedes estén trazando su plano de estrategia. ¿Ok? Sí, Fanny. Bueno, una pregunta. Estos tips, como usted le llama, es como, me da la impresión de que es como un, una réplica de la rúbrica o me lo estoy... Ah, un poquito. Sí, sí la seguí. Perdón, doctora, este, y si me sigo con mi... Yo, nosotros no lo hemos terminado, estamos en el proceso. Si nos seguimos junto con estas etapas de análisis de los problemas, ¿está bien el trabajo? ¿Sale bien? Ok. Sí. Gracias, doctora. Ay, ¿de qué? Entonces, bueno, los, ahora sí que los pasos a seguir, ¿no? Para el diseño. Primero, entender el problema, delimitar nuestro problema. No podemos ayudar a todos porque no tenemos delimitación y eso es falta de metodología. Entonces, primero, entender nuestro problema, delimitarlo, ¿de quién? Es decir, delimitarlo. ¿Cuál es el problema? O sea, pueden ser varios problemas, pero, bueno, yo nada más voy a atajar uno, ¿no? O me voy a dedicar a uno. Es importante cuantificar, aproximarnos al número de personas afectadas o que tienen la necesidad. Las zonas geográficas y el tipo de zonas geográficas donde residen y los costos sociales, que eso, desde luego, nos lo va a dar mucho el dato, la zona geográfica donde resida la persona. Entonces, esa es la parte de delimitar nuestro problema, tenerlo bien presente, cuál es nuestro problema. Sí, Magali. Me hizo una pregunta, por ejemplo, en la escuela donde yo trabajo, hay personas con discapacidad, entonces, ¿puedo tomar en cuenta la delimitación del problema con esta población? Sí. Ok. Sí. Además, hay que tener algún permiso de la escuela o algo así. No, no, digo, no, 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 no nos reveles datos de identidad de las personas, pero no hay problema. Ok, muchas gracias. Hay de aquí. Ay, me entró algo al ojo. Análisis causal, tercer paso. Las causas, son las causas principales que generan el problema. Ya sé cuál es el problema, ahora, ¿qué lo está causando? ¿Qué está provocando este problema? Bueno, tengo que igual causa una, dos, tres, cuál es la de mayor incidencia, cuál es la que más afecta de estas causas, si en conjunto son todas las causas o solamente una predomina más por la otra, etc. Bueno, todo eso es el análisis causal. Finalmente, elijo para, porque imagínense, de causas podría yo tener como un dolor. Entonces, lo que hago finalmente es elegir las causas de mayor incidencia. ¿Cuál es la que más se da? ¿Ok? ¿Cuál es la que más se repite? ¿Ok? Nuestra etapa dos, que va a ser de análisis de las soluciones. O sea, ya tengo mi problema, ahora me voy a las soluciones. Paso a ver ser objetivos y la población potencial. ¿Qué quiero lograr y cuál es mi población potencial con la que yo podría implementar esto que voy a hacer? Aquí, y esto, bueno, no, esto no lo van a presentar, porque ustedes sí, tras bambalinas, pues, van a hacer esta lluvia de ideas para establecer quién es, cuáles serían los objetivos, a qué personas, en qué medida, por cuánto tiempo, qué son más pertinentes, bueno, toda esa lluvia de ideas es parte del análisis de las soluciones. Es importante que ustedes vean, si hay una solución actual, como ahorita que estábamos haciéndole críticas constructivas a lo que hay en el Plan Nacional de Desarrollo, bueno, ¿cuál es la solución actual? Si ustedes, creo que Fanny, creo que me decían en la mañana, queremos algo sobre la pensión. Está bien, y eso también yo se los digo, sino que quieren mejorar lo que ya hay. Está bien, está perfecto, o sea, yo lo que no quiero es que se limiten a, ay, no, es que tengo que buscar una nueva idea. No, a lo mejor encuentran algo nuevo que se le pueda arreglar o ajustar o aplicar a esa solución que ya tenemos, a esa política pública que ya tenemos. Está bien, no hay problema, porque aquí es uno de los pasos del análisis de la solución, analizar las acciones actuales y cómo puedo mejorar esas acciones. Tiffany. Qué pena, perdóneme. Este, mire, si yo le comentaba, le hacía esa, bueno, le comentaba la propuesta que teníamos, pero en grupo lo reflexionamos y nos inventamos un proyecto nuevo. Entonces, no vamos a trabajar con eso, perdón, solo le quería. Ah, no te preocupes, gracias, pero lo tomo como ejemplo por si alguien más a lo mejor tiene el pendiente. Sí, gracias, doctora. Y ahí lo que tendrían, no hay de qué, ahí lo que tendrían que hacer es un análisis de lo que ya se ha implementado y cómo está funcionando eso, ¿no? En qué medida está resolviendo el problema y cómo lo puedo mejorar o hacer más eficaz, ¿sí? Después de eso hago una selección porque todo mundo va a decir, ah, pues puede ser así, asados, ¿no? Todo mundo va a hacer este, esta disertación y entonces sí me voy a la selección de las mejores opciones. ahí es muy importante cuantificar costos y definir la población objetiva. Les digo, digo, quisiéramos ayudar a todo mundo y todo mundo merece ayuda, pero tengo que limitarme al respecto porque saber que no tengo recursos infinitos, ¿no? Son recursos finitos y cómo, cómo se van a utilizar. Digo, normalmente cuando están diseñando una política pública saben el presupuesto que hay y cómo se tiene que distribuir ese presupuesto, ¿no? Cómo se va a gastar. Ellos ya tienen, digamos, que la cuenta pública porque por eso se aprueba cada año por el Congreso de la Unión, pero aquí, ya digo, yo sé que ustedes no van a estar obligados a decir, ay, maestra, investigamos por experiencia que el presupuesto es tanto y así, o sea, no quiero que se tomen toda esa molesta porque no, no es mi fin aquí, pero me voy a referir o eso es lo que yo voy a tomar en cuenta en ese aspecto que ustedes estén planteando al momento de exponer su su diseño de política pública y ojo, hay que tener en cuenta en, y es lo que en la mayoría de las políticas públicas no se puede atender a todos los afectados del problema público, población potencial, debido a que hay severas restricciones de tiempo, por ello propongo seleccionar y esto sí lo lo saqué de esta página que está muy buena se las sugiero, propongo seleccionar a una población objetivo en la cual es aquella que la política pública va a estar en condiciones de atender las necesidades porque ya observé a esa población y lo sé, como ahorita creo que me decía Magali, ay, en mi escuela, pues sí está bien porque conoces de viva voz la problemática de las necesidades y puedes desde luego atender mejor a esas personas con la solución que tú brindes porque conoces de viva voz el problema, entonces estarás en condiciones de atender, atenderla a través del diseño. La etapa tres es análisis de la factibilidad, cuál es el grado de concreción, cuál es el grado de cumplimiento, cuál es el grado de que la puedo implementar, en qué grado la puedo implementar. Bueno, es en el anal, esto lo vemos a través de un análisis, qué se tiene que hacer en estos rubros, este análisis presupuestal, socioeconómico, legal, cuál es el marco legal, etc. en cuanto a lo político, que está demasiado polarizado, pero bueno, ambiental, sí, también tendríamos que, o sea, ahorita ya no van ustedes a hacer todo eso, ¿no? O sea, pero es parte de cómo se diseña la política pública. Si yo propongo, por ejemplo, es que quiero un hospital en tal zona, tengo que ver, a ver, cuál es el impacto ambiental también que va a tener, qué daño ambiental puedo ocasionar, porque en esa zona y no en otra, entonces, hasta eso se tiene que establecer, porque si no, al rato voy a traer más problemas y marginación a la comunidad donde puse el hospital que va a atender a estas personas, pues no, no se trata de eso, por eso tendríamos que hacer este análisis ambiental, administrativo, ¿no? Si hay normas mexicanas que regulan, cómo está regulado en el hospital administrativo, qué infraestructura hay, etc. Normalmente una política pública requiere un grupo interdisciplinario, porque el abogado no va a saber de presupuestos, digo, de la proyección de un presupuesto durante un determinado periodo, para eso está el actuario. Igual, yo de ambiental no sé mucho, tengo nociones, pero áreas de restricción, zonas protegidas, no lo sé, tendría que tener una especialista en el tema. De idea, de análisis socioeconómico, pues no sé también qué usos y costumbres si es una comunidad y cómo van a tomarse la propuesta por sus usos y costumbres o su cultura, entonces hasta el antropólogo social me sirve ahí. A lo que voy es siempre una política, el diseño de una política pública conlleva un grupo interdisciplinario de especialistas siempre. Por eso este intercambio que tiene que haber de ideas con ellos, para que no salga lo mejor posible nuestra propuesta. Paso nueve, integrar el análisis de factibilidad en una matriz de alternativas de políticas públicas. Les enseño un ejemplo. Una política pública es factible cuando se tiene la posibilidad de ser instrumentada en las circunstancias actuales del entorno, está contextualizada. Como decíamos, oigan, y la comunidad indígena y los mayores de 29 años que van a hacer, bueno, tiene que estar contextualizada el entorno. ¿Se tiene la posibilidad de recursos para la implementación de la política pública? Pues sí, eso es necesario y siempre puede estar muy padre la ley y muchas cosas, pero el presupuesto. Cuento con los recursos económicos, porque si ni eso y solamente la llevé a cabo así, pues no es una política pública factible y entonces será trabajo perdido, desperdiciado. Económica y socialmente los costos y beneficios de la política pública. Esa parte no se las exijo yo, por eso la rúbrica si ven está más tranquilita, porque yo sé que esto ya excede mucho también la clase, ¿no? Pero es lo que se tendría que llevar a cabo. ¿Cómo a qué hora? Con una política pública. ¿Cómo a qué hora? No se nos vaya a colar aquí alguna intimidad de alguien y mejor no. Mejor censuramos, ni modo. Pero es por su respeto a la intimidad. Tres, se puede verificar si las soluciones propuestas contravienen la normatividad. por eso es muy importante nuestro fundamento legal para tampoco andar haciendo políticas públicas que contravengan o excedan lo que está en la ley o que hagan algún tipo de discriminación indirecta porque es que vergüenza, ¿no? No sabemos ni el fundamento y ahí andamos dando propuestas que no están de acuerdo a nuestro marco legal. Imagínense, ¿no? Qué infarto. Bueno, ahorita con la administración como está, todo puede suceder, pero nosotros no vamos a hacer esas cosas. Perdón, doctora, perdóneme, ¿a qué se refiere usted con hacer políticas públicas que no están dentro de nuestro marco legal? Es que muchas veces lo que pasa, Fanny, es que andan legislando derechos que luego ni existen. ¿No? A eso se refiere, o sea, por eso es importante que yo conozca el catálogo de derechos de esas personas para hacerlo efectivo y no que me ande excediendo porque muchas veces yo, a veces yo he visto propuestas que no son factibles, ¿no? ¿Cómo? O te voy a... O que no les aplica la ley, te voy a citar un ejemplo rápido. Sí, casi. hace tres años se dijo en Tico, vamos a... se dijo, ¿no? Vamos a redicar el matrimonio infantil. Y yo, árale, pues qué buena onda. ¿qué hicieron? Le formaron el artículo del Código Civil Federal para establecer que la edad obligatoria para casarse es de 18 años. ¿Cuál es el problema con esa tontería que hicieron? Que no le aplica a la población en general. No sirve. No habrían. Que el Código Civil Federal solamente aplica para matrimonios celebrados en el extranjero ante cónsul. Entonces, la erradicación del matrimonio infantil, pues bien, gracias, va a seguir haciéndose el matrimonio a la edad si les dé la gana. ¿Por qué no legislaste adecuadamente? Ese es el problema, o sea, esto se refiere, ¿no? Incluso tú sepas tu legislación y decir, a ver, si voy a hacer una política pública, por ejemplo, para una escuela local aquí en la Ciudad de México, no voy a tener como fundamento a la ley federal de la no sé qué. O sea, no, tiene que ser una ley local mi fundamento porque eso es lo que le va a aplicar. ese es el análisis que se tiene que llevar a cabo y por eso a veces pueden decir, esto contraviene, ¿no? Porque no se puede aplicar materia federal o una ley federal con la que está fundamentada tu política pública en lo local, entonces contravienes todo el principio constitucional de no invasión de facultades, ¿no? a eso se refiere claro para ustedes, ¿no? Porque no quiero que se presionen de, ay, yo cómo van a saber qué ley es la propiedad o no, por eso yo les di cierta legislación que digo, ajá, no, por eso yo les dije, básense en esa ley, ¿no? En ley general de inclusión de las personas con discapacidad y en la del distrito federal o de la Ciudad de México y en lo que vimos en la convención, básense en eso, ¿por qué? Porque ustedes evidentemente no son abogados y pueden tener, o sea, estas sutilezas de decir, oye, el código civil no aplica para matrimonios en la Ciudad de México y eso no sirve, esas sutilezas pues obviamente no porque no son abogados, ¿no? Y no tienen nada de malo, así que en otro problema pues nada más yo aquí sí les paso al costo porque muchas veces son personas que no están suficientemente preparadas, no conocen el alcance de la ley y entonces llevan a cabo políticas públicas con un marco legal que no es el adecuado. Ok, pero usted va a considerar a la hora de nuestra presentación que no somos abogados. Ah, claro, no, o sea, les digo, digo, si fueran mi grupo de derecho pues claro que me los fusilo en el acto, pero ustedes no, ustedes no, o sea, no, no, para nada, no, porque yo sé, no, estoy consciente, sí, no, no les voy a exigir así, nada más para que lo tomen en cuenta, ¿no? Sí. Que ese análisis se tendría que llevar a cabo con una política pública, pero en su caso están, ahora sí que dispensados, no hay problema, ¿sale? Gracias, no hay de qué. ¿Qué más? Ah, ¿cuándo también será pertinente y factible mi política pública? Cuando se pueden conocer los intereses y el poder que tienen las personas, grupos u organizaciones que están a favor o en cuenta de las propuestas, también, siempre viene algún golpeteo o algo que esté a favor que me ayude y puede ser un grupo que me pueda ayudar porque ya tiene presencia, etcétera. Sí, sí, siempre lo hay y esto también se tiene que tomar en cuenta esos factores de poder reales que les dicen en la teoría política, pues sí, de igual manera yo no les voy a pedir todo esto, que me cumplan con todo esto porque, no, pues incluso generar una política pública es un trabajo de seis meses. Aquí yo les estoy diciendo que en dos semanas, no, pues no se preocupen, pero sí hay que tener esto en mente. También será factible la política pública si se puede evaluar el impacto de la política pública en el medio ambiente, ¿ok? Esto es muy importante porque, bueno, ahora sí tenemos que cumplir con el principio de precaución, ¿sí? De la Convención de Río de Janeiro del 92 que es todo el acuerdo que hay respecto al principio de precaución al principio, este, perdón, a los derechos que hay a la biodiversidad, hay un convenio de biodiversidad, hay obligación del desarrollo sustentable, etcétera. Por eso también es, o sea, son obligaciones que tenemos y la verdad es que sí es atingente porque sí tenemos que cuidar nuestro medio ambiente. Por eso les desea saber también el impacto ambiental que puede ser. A lo mejor yo quiero poner una escuela en esa comunidad, sí, pero ¿qué crees que es reserva porque hay cierta especie en extinción que ahí habita y no es tan fácil botar los árboles de ahí? No es tan fácil. Puedes destruir un hábitat, el daño sería mucho mayor. Bueno, también tenemos que conocer este tipo de situaciones, nada más pasar sobre la pobre naturaleza, ¿no? Se puede valorar, otra cosa es que se puedan valorar los recursos técnicos de los que se dispone para implementar una propuesta con base en la infraestructura que tengo ya y a lo mejor lo puedo aprovechar. A lo mejor tengo unas instalaciones que están en desuso y las puedo aprovechar. ¿A esto se refiere con qué recursos ya cuento y cómo también los puedo aprovechar? Este es el cuadro que les decía de la fris de alternativas. Igual digo a mí cuando entrevisté a las personas me decían este es muy bueno para saber cómo vamos a proceder. Y esta es una copia de uno que ellos amablemente me proporcionaron. Y como ven aquí presupuestal, socioeconómica, legal, política, ambiental, administrativa. ¿Qué opciones tengo en cada rubro de estos? También es no hacer nada en algún rubro de estos. ¿Qué alternativa tengo en cada uno de estos de estos rubros de factibilidad o de puntos de factibilidad? Alternativa uno y dos. Y esto me sirve para contrastar las ideas y saber dónde será menor el efecto o daño o dónde podremos tener mayores beneficios que pues lo estoy visualizando. Para eso sirve. Etapa cuatro. Recomendaciones de la política pública. Paso diez. Redactar un memorándum para dar una recomendación que debe de ser clara, concisa e inteligente, más sintetizado que se pueda. Esto se traduce en un informe de hechos con una valoración y una interpretación del analista en política pública. Porque hay personas que han implementado tantas políticas públicas que ya tienen toda la experiencia y el ojo clínico. Entonces, lo pertinente es que se la demos a conocer a estas personas para que me hagan este pequeño memorándum de informe de hechos y me la califiquen, o sea, me den retroalimentación al respecto. Y que sea clara y concisa. No queremos un análisis ahí de 30 cuartillas. Queremos algo muy conciso respecto a cómo se valora y se interpreta esa política que estoy diseñando, que estoy proponiendo. Igual, esto no lo estoy, esto no es mío, esto es de esta página de cómo diseñar una política pública. Utilizo el concepto de memorándum de política pública en el idioma inglés como policy memo, ya que es en los Estados Unidos donde se generan las principales corrientes teóricas y las herramientas prácticas para el diseño y la evaluación de las políticas públicas. ¿Ok? Sí, la mayor experiencia en los Estados Unidos donde teóricamente se generó y también se ha implementado desde muchos años atrás y por eso ellos ahora sí que tienen mucho colmillo, como diríamos comúnmente, para generarlas. Por eso, aquí este autor que tomé habla de un memorándum. ¿Qué más se tiene que hacer al momento de estas recomendaciones públicas, de estas políticas públicas? Señalar información relevante para la toma de decisiones, explicar por qué el problema es importante y por qué se necesita tomar una decisión, suministrar los hechos esenciales y la información de apoyo con sólida evidencia técnica y empírica, no adecnótica. A mí me contaron, me dijeron, no, necesitamos datos duros, datos técnicos, empíricos, cifras, números, informes de Inegi, etc. Necesitamos dar este soporte, ¿ok? Porque estamos ahora sí que vendiendo nuestra política pública y aquí estamos explicando de por qué es bien importante que la implementen, por qué se necesita y cómo nos ayudaría para eliminar todos estos hechos que están sucediendo que sustento con evidencia técnica y empírica. Y luego tengo que describir y recomendar un curso de acción claro. Esto es importante porque una política pública se discute mucho, ¿no? Veíamos eso el producto de una disertación. La etapa 5, nosotros ya evidentemente estas etapas ya no las van a ver ustedes cuando hagan su coloquio o tras bambalinas, esto ya no. El plan de acción de la política pública va a ser, este plan de acción es la culminación de mi proceso de disertación, de deliberación, ¿sí? Y en, y cómo culmina en la redacción del plan de acción lo que diríamos nuestro programa. Ahora vamos a redactar el programa. Que decíamos es que el programa es lo que pone en acción esas ideas que yo dije. Bueno, redactar el programa. Eso va a implicar tener una planeación legal. Si ustedes ven algún programa lo consultan, tienen el fundamento legal, abren con el fundamento legal. La planeación administrativa y programación presupuestal, ¿sí? Con partes del presupuesto aprobado también se reproducen en los programas. Las reglas de operación, que estas son esenciales para cualquier programa, las famosas reglas de operación, que también es, tiene su chiste, tiene su ciencia, cómo se hacen las reglas de operación. Pero aquí ya, no, no se angustien por eso, ¿ok? El cabildeo, bueno, efectivamente, como lo vamos a discutir, lo vamos a negociar. Las recomendaciones de evaluación y monitoreo y en qué periodo se van a dar estas evaluaciones y monitoreo. Eso también viene en el programa o en el plan de acción. Y la estrategia de comunicación, cómo le vamos a dar difusión, cómo vamos a rendir informes al respecto, cómo vamos a convocar al público usuario al que va destinada etcétera. ¿De qué forma? Esa es la estrategia de comunicación. En el plan de acción también detallamos las acciones clave. Porque normalmente, o sea, esto es clave que yo le dé estos tips, digamos, o que le diga, oye, pon cuidado aquí porque puede pasar esto. Esto hay que detallarlo, ¿sí? En las reglas de operación. Porque normalmente quienes diseñan son un equipo y quienes implementan son otro equipo porque son los que están facultados para ejecutar el presupuesto público. Por eso son otros los que implementan la política pública, ¿ok? Para no invadir facultades que administrativamente y constitucionalmente están establecidas, ¿ok? Entonces, por eso es muy importante detallar en los planes de acción, en los programas, cómo se da y qué pormenores se pueden tener o qué vicisitudes pueden surgir o cómo detalladamente tienen que implementar ese pago. Así que cuando uno sabe sus cosas, pues sin problema, pero ya cuando le decimos al otro le tenemos que detallar más porque el otro no piensa como yo, ¿ok? A eso se refiere. Eso es, o sea, hasta acá me quedaría la otra etapa que es la etapa 6, digamos, que es la de evaluación. Igualmente, quien evalúa es un equipo especializado aquí en los rubros y cómo se va a evaluar y eso son otras medidas y otros pasos los que se toman para la evaluación. Pero eso ya aquí ya no lo vemos porque sí excede por mucho la materia. Y, bueno, para ya ir finalizando, nuestro Plan Nacional de Desarrollo del 2013-2018, que vean, está un poquito más detallado, por eso se los traje. Lo leo, lo leo. Por otro lado, de acuerdo con estatísticas del INEGI, en México, el número de personas con alguna limitación física o mental ascendía a 5,7 millones en 2010. Desde 1995, el gobierno federal ha destinado recursos para crear las instituciones y mecanismos a fin de garantizar los derechos de las personas con discapacidad y contribuir a su desarrollo integral e inclusión plena. Sin embargo, aún persiste una brecha importante en el acceso a la educación y condiciones adecuadas como el acceso a oportunidades de trabajo para este grupo. De acuerdo con diversos participantes de los foros de consulta del Plan Nacional de Desarrollo, el desempleo destaca como la principal preocupación de personas con discapacidad, pues sí, cómo se hacen autosuficientes. Ante esta problemática, la falta de accesibilidad y la infraestructura pública y privada fue señalada como un reto importante para cerrar la diferencia de oportunidades de este sector que la población enfrenta. Pues sí, también cómo se van a transportar a sus centros de trabajo. Si ven, como que explica más la problemática, ¿no? A cómo está en el actual es muy escueto, por eso les traje el ejemplo de algo que sí está un poquito más aterrizado, que sí tomaba en cuenta más la problemática, ¿no? Y la describía mejor. Continúa el plan. Asimismo, se buscará asegurar la vigencia efectiva de los derechos de las personas con discapacidad y contribuir a su desarrollo y entregar, lo que transita por su inclusión al mercado de trabajo y la dinámica social, además de impulsar con el apoyo de los medios de comunicación y la sociedad civil. Estrategias que coadyuven a transformar la actual cultura excluyente y discriminación en una abierta a la tolerancia y la diversidad. Asimismo, de acuerdo con el Consenso de Población y Vivienda 2010, las personas con discapacidad rebasan los 5 millones de individuos, se enfrentan a problemas de inclusión laboral, discriminación y falta de infraestructura adecuada en los centros de trabajo, entre otros. Me está detallando más la problemática. Y esto lo saqué, esto también es Plan Nacional de Desarrollo y que estaba muy bien, muy bien de que hasta adelante la estrategia, fíjense, ya me está detallando, la estrategia que voy a seguir, la política pública que seguiré, promover una nueva política de medios para la actividad, la libertad y su desarrollo ordenado. Y la detalla, utilizar los medios de comunicación como agentes que contribuyan a eliminar la discriminación y confrontación social por medio de campañas que transmitan contenidos que fomenten la inclusión social y laboral de manera que enaltezcan los valores de las comunidades indígenas y el derecho a la igualdad de las personas con discapacidad en la sociedad. Esa es una acción que van a hacer. Ahí está una política pública, esa es una estrategia. Otra, establecer una política de igualdad y no discriminación, promover una legislación nacional acorde a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. y yo imagino que en el programa decía tenemos que hacer un llamado a las legislaturas locales para que regulen y homologuen sus contenidos de la ley con la Convención. Otra estrategia, proteger los derechos de las personas con discapacidad y contribuir a su desarrollo integral e inclusión plena. Establecer esquemas de atención integral para las personas con discapacidad a través de acciones que fomenten la detección de discapacidades, estimulación temprana y su rehabilitación. Vanessa lo decía muy bien en otra clase, también cómo sensibilizamos a los padres para que estén conscientes de la situación del menor y sepan cómo ayudarlo. Estos son rubros que se tienen que fortalecer. Diseñar y ejecutar estrategias para incrementar la inclusión productiva de las personas con discapacidad mediante esquemas de capacitación laboral y de vinculación con el sector productivo. Asegurar la construcción y adecuación del espacio público y privado para garantizar el derecho a la estrategia. Estarge como ejemplos, ¿no? Ampliar las oportunidades, no para que se la sepan de memoria ni nada, solo como ejemplos. Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la población. Adecuar la infraestructura, el equipamiento y las condiciones de accesibilidad de los planteles para favorecer la atención de jóvenes con discapacidad. Esto se puede consultar también como, porque esto lo desarrollan para su ejecución, estas estrategias que estaba planteando el Plan Nacional que como ven son más como está ahorita el plan, ¿no? Acá tenía más estrategias que resolver más problemas que había tomado en cuenta y cómo resolverlos y ya para su implementación pueden consultar el Programa Nacional para el Desarrollo y la Incusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018, donde detalla un poquito más tomando en cuenta las estrategias. y, bueno, ahorita esto que ya se los reproduje para que aquí se los pongo para que vean el contraste, ¿no? En nuestro plan actual es muy escueto, ¿no? O sea, dice, bueno, el apoyo económico con la pensión del bienestar y se acabó, ¿no? O sea, es mucho más concreto. Son dos párrafos cuando es, vamos, es que es algo muy importante, ¿no? Y es una, tiene muchas aristas la discapacidad en México, no, no, no nada más es esta. Entonces, se me hace sumamente escueto, pero bueno, aquí les puse esta liga porque no hay programa, como ahorita les dije, el Programa Nacional para la Incusión no hay. cuando uno pone cuál es el plan, el programa para ejecutar esa política pública, lo manda uno a esta parte, a esta liga que pongo aquí, que solamente me detalla cuáles son los requisitos para solicitar la pensión del bienestar. No hay más, ¿ok? No hay un programa que ponga en acción la política, solamente se restringieron a dar los requisitos que se necesita para tramitar la pensión. Eso es lo que tenemos y eso es lo que debemos de trabajar en eso que tenemos para cambiarlo, para mejorarlo, para criticarlo.